Es sabido hace tiempo que WhatsApp anunció en sus políticas un cambio y es que iba a empezar a compartir nuestros datos, cruzarlos con la aplicación de Facebook. Ambas aplicaciones son parte del mismo dueño, así que tampoco sería extraño darnos cuenta que hoy quizás ya lo hacen y no necesitan una autorización. La cuestión es que nos amenazaron que si no aceptábamos estas condiciones nos iban a eliminar la cuenta. A raíz de eso lo que han hecho muchos usuarios es seguirse en la aplicación. Y a raíz de lo mismo WhatsApp hoy se ha hecho para atrás y no va a eliminar más nuestras cuentas si no aceptamos esta política, pero sí va a eliminar nuestras cuentas si es como partimos piratería a través de la aplicación, lo cual es curioso porque supuestamente nuestros datos viajan de forma cifrada. Por teoría nadie debería de poder ver lo que nosotros enviamos a través de la aplicación. Así que ahí habría un punto hasta inclusive contradictorio.